de su hogar desde a mediados del siglo pasado. Aún cuando los tiempos han cambiado, hoy, el mal llamado sexo débil se ha convertido en uno muy, muy fuerte, ya que pese a todo, la mujer sigue cumpliendo su santa predestinación de ser madre, además del trabajo laboral, profesional, ejecutivo, que realiza en todas las áreas que hoy comparte y compite con los varones. Ahora la mujer, para poder sobrevivir en este absurdo siglo XXI, no le ha quedado más remedio que desplazar al hombre en todo lo que antes solo hacía él. Hoy en día da dolor, dice el maestro del siglo, pero es tan grande la degeneración de esta época que muchas mujeres tienen que trabajar para mantener a su mismísimo marido. Que Dios bendiga siempre a todas las madres del universo. Así es que los que tienen la dicha aún de tenerla, pues, qué bueno, los felicito. Debe ser muy hermoso poder dirigirse a ella y darle un abrazo, ¿verdad? En persona, en vivo. Así es de que las que los tienen, por favor, demuéstrenselo siempre. Así es.